Bueno, voy a hacer esta vez un pequeño tutorial del juego porque hay algunos inútiles coltete y demás que no se enteran y nada, a ver, lo primero empezamos una parte nueva para no joder la otra que tengo y empezamos a ver, lo primero es colocar la base a mi me gusta colocarla donde haya mucha tierra porque así cuando luego los primeros compases cuando salen los aliens con los ovnis cuando los derribas por cara al suelo y puedes ir a bordarlos y demás y si la pones, yo qué sé, por un lado que haya mucho agua o por aquí, pues pierde mucho radio pierde medio radio del radar así que lo primero es ponerla así para poder sacar la punta del agua digamos que la pongo aquí ahí otra cosa importante es lo que cuesta afundarla y demás que sale arriba a la derecha aquí y las relaciones también te las pones vale, en un principio todos están super felices pero más adelante ya va costando entonces también es un poco que buscar hay sitios que a lo mejor este por ejemplo aquí son 170.000, ¿no? y la pones aquí arriba y te cuesta medio millón y después yo busco un sitio si baratejo y te la planta, a ver si te la planta aquí y le llamo cuando dé la gana a ver, luego las cosas que hay aquí adentro también son importantes, ¿no? está el radar que es esto que es lo que determina lo que vas a encontrar los hangares, paranaves los living quarters son para poder tener más gente ya sean soldados, científicos y demás esto es para poder guardar más cositas los laboratorios pues cuanto más tengas y me gusta hacer dos cuanto más tengas más científicos podrás estar trabajando por ejemplo los tres son 45 son 15 por cada cacharro de estos la workshop es lo mismo que el laboratorio pero para construir yo lo que hago es que en vez de construir aquí uno luego cuando construyo una segunda base la segunda base solo es para la workshop para construir esta la tengo científica y la otra la tengo para trabajar y tengo más espacio en mi cacharra esta adiso centro médico que es para que se recuperen antes esto no lo suelo hacer pero bueno, sí, se puede hacer el garaje, que te caben dos vehículos esto poco tienes tanques y luego la batería de misiles, que es importante porque esto lo que hará es que en un futuro cuando algún país se traicione el sitio donde están tus bases es que no puedan o que les cueste más venir a tu base y meterse con las naves y a ver, vamos, el centro médico pues eso es para investigar un pequeño truco que yo hago también es cuando no tengo nada que investigar es que todos los científicos los despido porque así me ahorro dinero cada mes lo de construir pues igual si tú vas a construir que se atua por culo los ingenieros y luego tenemos los soldados aquí, luego, bueno, esto lo explicaré un poco más adelante en la almacén, aquí está vale, aquí tienes un tipo de roles que puedes cambiar desde aquí que no significa nada, o sea, simplemente es el equipo básico que lleva vale, vale, si le pones consiel pues llevará el escudo y demás pero lo que sí que es importante y hay que fijarse es en lo que tiene por ejemplo este tiene bastante vida y bastante movimiento lo puedes poner con escudo porque así como va a ir en primera línea va a resistir más tiros en cambio si pones un tío que tenga, yo que sé, 20 puntos de vida pues cuando le peguen uno a la mierda el escudo a la mierda él si por ejemplo quieres que sea de armas pesadas pues te requerá, no ves, al tener muy poca fuerza requerá que tenga más fuerza más fuerza y tiempos de unidad también es importante porque cuesta mucho disparar una arma pesada y luego hay otra cosa muy importante es esta, es el peso si te pasas del peso pierdes el tiempo de unidades entonces pues eso si vas a querer tener un flanco tirador pues que tenga muchos reflejos y mucha puntería porque lo vas a tener agachado en una gira como una ratilla y en lo que se mueve algo disparar si quieres que sea muy pesado pues eso impunidades y fuerzas si quieres primera línea o que sea de asalto pues puntería, reflejos y esto y luego el valor es muy importante porque es lo que luego no se acojonen y después tiene las medallas que ahora no se ven porque no tengo ninguna que en la medida lo que te dará es mejoras también porque vayan haciendo un 1%, un 5%, etc. y luego aparte pues aquí les puedes poner donde se haga la punta al nabo tienes el C4 que esto por ejemplo para atacar la base está súper bien porque hay puertas que no se abren que están cerradas entonces tú vas con el C4, lo plantas ahí y acabas por culo la pared y la puerta y lo que haya aquí están los tanques que están muy bien para pasar delante del juego que aparecen unos putos aliens que van con garras y cuando te tocan a un soldado te da la armadura que tenga, se lo come y lo transforman en zombie entonces vas con el cacharro este que lo vaya limpiando pero no gana experiencia y luego tienen los aviones en un principio lo que hago siempre es enviar los aviones de dos en dos porque así siempre ganan siempre van a ganar y no hay que tener miedo a que te los pete porque cuando te los pete tú tienes que comprar los nuevos o sea ya automáticamente el juego tira pues en 60 horas te llamo uno nuevo entonces yo lo voy enviando de dos en dos y fuera y luego más adelante en cuanto pueda pues construye un tercer avión aquí que nos lo permiten construye un tercer avión que suele ser para cazar ya los grandes que se lo llevaba dos misiles y ya por último pues está la interrogación esta bueno lo único que hay que leer inglés pero es también secundario eso te explica lo que vas descubriendo aquí te explica los aviones las armas te explica donde empezó el primer incidente o sea es un poco como vas a ver la historia como veis aquí lo que hace cada cosa Dream water blablabla y y bueno el resto lo que es movimiento y demás pues ya mientras vayáis jugando ya lo vais viendo así que nada espero que os haya servido algo hasta luego